Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, yo soy Patricia y hoy os traigo una nueva reseña. Como podréis ver en el título se trata de Cazadora de hadas de Jennifer L. Armentroth, publicada en España por Titania. El libro en inglés se llama Wicked, por si no lo ubicáis, y la portada original era esta. Y al principio me gustaba muchísimo más, pero me he dado cuenta de que en verdad la portada original tiene menos que ver y creo que esta queda muchísimo mejor para la historia que la original, que al principio me gustaba mucho más. Lo siento si oís ruidos, pero han empezado a asfaltar la calle de debajo de mi ventana y están haciendo un ruido horrible justo cuando he empezado a grabar y yo estoy con el gafe. Así que lo siento si se oyen ruidos de vez en cuando raros, pero ha sido maldita casualidad. Para los que no lo sepáis, Jennifer L. Armentroth para mí se convirtió en una de mis autores favoritas cuando leí la saga Lux. Luego tuve la oportunidad de leer un thriller suyo y me encantó. Este mes también he leído otro libro suyo que ya os contaré más de él en el canal, pero hoy os vengo a hablar de este. Y es que cada libro que leo de ella no me decepciona. Jennifer tiene un don, escriba lo que escriba, lo escribe muy bien y sus libros me enamoran por completo. Os voy a comentar un poquito de qué trata y mi opinión personal sobre el libro, pero me veréis fangirlear bastante porque ha sido increíble. Como bien podéis apreciar por el título, la historia va a tener elementos sobrenaturales. Nuestra protagonista se llama Evie, es una chica universitaria, pero tiene una particularidad. Ella pertenece a un grupo llamado La Orden, en el cual se encargan de dar caza a las hadas. Pero las hadas no son buenas, como en la mayor parte de los libros se nos hacen creer. Sino que las hadas en este libro que crea Jennifer L. Armentroth son seres malos, muy malos. Y esta organización llamada La Orden se encargan de dar caza a esos seres. Ella pertenece a La Orden, aunque también quiere tener una vida normal, porque ha sufrido mucho debido a ser de este sitio, ha perdido a muchas personas. Intenta ir a la universidad, no como hacen el resto de personas, porque quiere tener como una vida aparte de La Orden. Ella siempre ha tenido miedo a encariñarse con personas, a querer a otras personas, porque esas hadas la arrebataron a todo el mundo que quería. Entonces ella siempre se ha cerrado mucho en banda, intenta coger el menos cariño a las personas posibles y no enamorarse de nadie. Pero de repente llega un nuevo chico a La Orden que se llama Rem. Y la verdad es que Rem es el típico chico que crea Jennifer L. Armentroth, guapo, con esa carisma por los aires que no les hace falta a abuela. Y que desequilibrará un poco los planes que tiene Evie de no encariñarse, querer a nadie. Y empezarán a sentir una atracción mutua de la cual os podéis imaginar. Pero obviamente todo ello detrás de un problema muy grande que está pasando en Nueva Orleans, que es donde sucede la historia con las hadas. Y que todo se verá envuelto e involucrado y será una locura. Y que absolutamente me ha fascinado y por Dios. O sea, es que yo no sé si me lo explico muy bien, pero tenéis que leer este libro. Porque todo lo que os pueda contar no va a hacer justicia a lo buena que es la historia y a lo bien que está contada y a lo maravillosa que es. Si algo me gusta de Jennifer L. Armentroth es que consigue hacer la suya, darle sus toques, que es que se nota que son de ella. Crea a unos personajes masculinos que te enamoran. Crea a unos protagonistas muy fuertes y que no son nada débiles y eso me encanta. Unas protagonistas que no se dejan pisotear. Me encanta como Jennifer crea las relaciones amorosas de sus libros. No es una relación amorosa que me he enamorado de ti, sino que en un principio pues se van conociendo, son amigos, empiezan a tener atracción como es normal. Me encanta como Jennifer L. Armentroth es capaz de crear en un mundo de fantasía una historia romántica. Y que no se corte un pelo a la hora de la relación que tienen los dos personajes porque son jóvenes y es normal todo lo que pueda pasar entre ellos y eso me encanta. Así que este libro, si os podéis imaginar, tiene escenas subiditas de tono. Yo decía, sí, va a haber romance, obviamente, pero no pensaba que iba a ser tan explícita en ciertos momentos y eso para mí le dio un punto a favor porque los jóvenes no somos tontos y cuando leemos un libro así, pues nos gusta todavía más porque todo es mucho más real a como sucedería en la vida real. La historia está llena de acción desde el primer capítulo, ya pasan cosas, si estás queriendo leer otro más y otro más y otro más, a la pobre protagonista la pasa de todo en cada capítulo. Estás con algo nuevo, descubres algo nuevo y es increíble, el ritmo es frenético y la trama hay un par de cosillas que se resuelven al final que yo las voy a venir ambas. Si estáis muy atentos se van a ver venir, pero no es algo que me molestase, al final y al cabo me puse contenta de haber sido capaz de adivinar o de descubrir eso por mí misma. En sí, si pudiéramos ponerle un punto un pelín negativo al libro es eso, que es un poco predecible, dos puntos de la trama, pero a mí personalmente no me molesto, pero oye, hay gente que eso no le gusta mucho, así que bueno. Así que en definitiva, si os gustan las historias de fantasía con muchísimo romance, pero un romance muy bien llevado, unos protagonistas increíbles de los cuales os enamoraréis y de los personajes secundarios no os he hablado, pero en este libro está el personaje secundario que me ha podido gustar en el mundo, que se llama Tink y que estoy deseando que lo descubráis porque es increíble, os recomiendo muchísimo leer Cazadora de hadas. Si ya habéis leído algo de Jennifer Almentrout, estoy seguro de que os va a gustar porque creo que cada libro suyo se supera, pero si nunca habéis dado una oportunidad a Jennifer, creo que este libro es increíble y es buenísimo para empezar a leerla, así que dadle una oportunidad, leedlo, yo le di un 5 de 5 estrellas, no lo dudé en ningún momento, se ha convertido en una de las mejores lecturas que he hecho este año y el problema solo es que hasta septiembre no sale el segundo en inglés y no sé, supongo que en español saldrá unos meses después, así que es el único problema, pero de verdad que merece muchísimo la pena leerlo ya porque es fabuloso y no os podéis perder una historia así. Espero que el vídeo os haya gustado, no sé cómo habrá quedado, la verdad es que estaba un poco estresada con el ruido de la calle y me estaba haciendo la cabeza un lío yo sola, pero bueno, mientras que quede claro el mensaje de que el libro me ha encantado y de que quiero que lo leáis y de que es fabuloso, no hay más que decir. Contadme en los comentarios si habéis leído algo de Jennifer o si estáis interesados en leer este libro, yo de verdad os lo recomiendo con todo mi corazón. Daros las gracias porque siempre estáis ahí comentando y dándome muchísimo apoyo. En la cajita de descripción os dejo todas mis redes sociales. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto en uno próximo. ¡Chao!